La gran suerte de tener ahora el edificio nuevo, que bueno, veníamos luchando con el otro y bueno, por fin se nos dio, se nos dio gracias también al amigo Coni que nos hizo hacer una entrevista, nos trajo los planos, nos trajo todo para que nos estudiemos y bueno, de ahí surgió esto que, gracias a Dios, ya está. ¿Cómo está hoy actualmente el club en cuanto al ambiente, al clima, a la cantidad de socios? Sí, se ha incrementado un poco más la cantidad de socios ahora, muchos chicos vienen, también concurren al club y bueno, la gente vieja, digamos, como nosotros, vienen continuamente, siempre hay gente, viene y se ha incrementado los socios, la cena, todo, concurren mucha gente. Ya que nos ve a todos varones, lo sabemos bien que concurren mujeres, concurren chicos, concurren chicas y todo en comunidad y lo que hemos logrado y lo que se ha dado o que se ha logrado es que somos el club de la familia, no es el club de las cartas porque no se juega, no es el club, es un club familiar. Esto es la gran familia de la LEN y está demostrado que es la gran familia de la LEN porque acá los chicos que vienen, como nuestros hijos, familiares, la cantidad de chicos que vienen los viernes a la noche y que se juntan los sábados acá, que vienen a comer asado los días de semana, vos podés recorrer todo el club en los años que lleva hecho esto, que deben ser 3, 4 años. Yo te aseguro, entrar al baño no encontrás una rayita, no encontrás nada roto, o sea que los chicos lo quieren y lo cuidan. Estamos hablando de chicos entre 20 y 30 años y menos de 20, que teóricamente vos decís, nosotros pensábamos, cuando pusimos los cuadritos históricos allá en el salón grande, dijimos, esto no menos queda ni un cuadrito. No han tocado ni uno, están todos sanos, ni siquiera se han caído al suelo. Y eso para nosotros es una cosa muy importante, porque eso quiere decir que viene, que se integra el club. Anoche casualmente acá comieron un asado y vos fijate cómo dejaron las instalaciones. Todo limpio, todo en orden, todo perfecto. Que eso es algo que no sé si es tan fácil de lograr. No se da en todos lados. En todos lados. Que eso es algo que no sé si es tan fácil de lograr, que eso es tan fácil de lograr, que eso es tan fácil de lograr.